No, tres. Bueno, esto tiene algo de historia. ...en el marco de debate general. Y digo que sorprende, que sorprende... ...de grandes urbes. Esa capital... Diría que sí. Todo español viva donde viva. Que no sea un turista que ha dado por ir allí a... ...públicas, sino para la financiación de esos servicios públicos a los que he hecho... Poner en valor que hace 40 años, cuatro décadas, hubo un pacto del hostal entre los representantes de los partidos políticos de la época para hacer un estatuto de autonomía. Y, por tanto, hace cuatro décadas, un 6 de abril del 81, se promulgó el estatuto de autonomía gallego. Y hoy es un feliz momento también de coincidencia que en el mismo lugar, 40 años después, presidentes de comunidades autónomas históricas, presidentes que llevan mucho tiempo, algunos de ellos gobernando, y personas que quieren colaborar en el ámbito de esta España de las autonomías con aquello que firmamos aquí, los llamados pactos del hostal, en el que hace 40 años, obviamente, la mayoría de nosotros no estábamos ejerciendo labores políticas. Pues bien, aquí hacemos Estado desde las autonomías y ejercemos nuestro derecho a aportar a los grandes debates del país la lealtad y nuestra visión multilateral de los temas. Gracias. Gracias.